Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy te quiero compartir mi reto de 21 días que estaré compartiendo por primera vez de manera pública a través de mi canal de YouTube. Alimentarte basado en plantas a mí me cambió la vida y a miles de clientes que tuve a través de Campiño Urbano. En esta ocasión he decidido compartirlo con lo más reciente que he estudiado, basado en evidencia científica con los médicos y la información más reciente, lo más novedoso, avalado científicamente. Todo esto y mucho más te estaré compartiendo, desde cómo alimentarte de la manera adecuada, qué mezclas son las más saludables para tu bienestar, para la salud, y cómo es que a mí me ha funcionado este reto y a miles de personas que se lo he compartido en el transcurso de los últimos 7 años. Dame la oportunidad de demostrarte cómo sí te puedes alimentar basado en plantas de manera totalmente deliciosa, por la mejor parte, súper saludable. Únete a mi reto 21 días a través de mi canal Juicy Cuisí by Anna. Nos vemos en pantalla a partir del 2 de noviembre. Hasta la próxima y recuerda, eres lo que comes.